¡Suscríbete al canal! Y es que vivimos momentos apresurados, de cambios constantes y rápidos y abordar los temas de familia son de primera en la vida de cada ser humano, pero sobre todo la relación que llevamos con nuestros hijos. Por eso hoy están aquí presentes para presenciarse, ser partícipes de la conferencia magistral internacional que tenemos. El arte de poner límites, tu hijo, ¿te respeta o te teme? De la mano del conferencista internacional argentino, Alejandro Schuchman, para quien pido un fuerte aplauso. Esta conferencia es uno de los actos que celebra continuamente el grupo editorial Gala, que surge con el fin de desarrollar vías idóneas para una efectiva información y comunicación entre diversos estamentos de la sociedad dominicana. Agrupa a varias revistas de mayor circulación e influencia en la República Dominicana. Sus publicaciones más importantes son la revista Gala, revista Business y la revista Semana, además del portal noticioso, el diario Punto Deo. El grupo editorial Gala nació como empresa de medios de comunicación, adaptándose a medios de transformaciones del mercado editorial y el uso de las nuevas tecnologías de comunicación. Cuenta además con el apoyo del grupo Amigos que Comen, de la cual muchos, yo diría que la mayoría o casi todos pertenecen a ese grupo. ¿Verdad que sí? Y efectivamente agradecemos a Rudy de los Santos, presidente del grupo editorial Gala, creador de ese activo, demasiado activo grupo de amigos que Comen, un fuerte aplauso para él. Además agradecemos a esta actividad, el apoyo, patrocinio oficial de Seguros Banreservas, a quien damos las gracias, a su vicepresidente ejecutivo, el señor Víctor Rojas. También al Seguro Nacional de Salud, Senasa, y su director, el doctor Santiago Jacín. Y también al Departamento Aeroportuario y su director ejecutivo, Víctor Pichardo. Gracias por ser patrocinadores de esa actividad para que se pueda llevar a cabo. Antes de iniciar, como dije, vamos a darle la palabra de bienvenida a un representante digno, digno porque es activo en demasía y todo el que está aquí y pertenece al grupo de amigos que Comen lo saben. Jorge Félix Pacheco, difundir, venga a difundir un mensaje de bienvenida en esta mañana. Esta es una actividad nuevamente donde se ve el aporte que quiere hacerle Grupo Gala a la sociedad. Nosotros tenemos una, Alejandro, tenemos algo interesante, que hay una población sumamente joven en la República Dominicana y en qué buen momento llega esto en donde se necesita mucha orientación y muchas claves para lo que tiene que ver una buena crianza. Así que recuerden siempre, difúndanlo y muchas gracias. ¡Feliz día! Muchísimas gracias, Jorge Félix Pacheco es vicepresidente del Grupo Editorial Gala y el Grupo Amigos que Comen. Muchísimas gracias, Jorge. Ahora sí, Alejandro Stuckman es especialista en familia y adolescencia, autor de numerosos libros y columnista en programas de radio y en distintos medios gráficos como el periódico El Clarín, además de conferencista internacional. Durante esta actividad, el especialista abordará temas en familia y adolescencia, compartirá algunas herramientas con ustedes como padres de niños pequeños y adolescentes que sirvan de reflexión para la puesta de límites con un acto de amor y del cuidado. Esta presentación permitirá además a los asistentes compartir temores y avanzar en estrategias que tienen que ver con la crianza de sus hijos. Entonces, sin más, señores, les damos la bienvenida en esta mañana a Alejandro Stuckman. Muchas gracias, Danilza. Muy buen día, un placer enorme. Gracias a Rudy y al Grupo Gala por invitarme. Rudy es la persona más conocida en República Dominicana. Es muy impresionante pasear por Rudy, con Rudy por las calles de Santo Domingo y por el interior. Muy contento, muy contento de estar acá. Quiero agregar a la presentación que hizo Danilza, yo soy padre. Padre de Ignacio, un hombre de 29 años, Santiago de 21. Y me ocupa y me preocupa desde hace 35 años, que soy psicólogo, la manera en la que estamos acompañando a nuestros hijos y la manera en la que los estamos dejando solos en algún sentido. Yo trabajo mucho con jóvenes y los chicos, cuando les pregunto cómo se sienten respecto a nosotros los adultos, dicen, y se me ponen los tres pelos que tengo así erizados, sentirse muy solos, con lo cual hay algo que no estamos haciendo bien. Pero para arrancar tengo una mala y una buena noticia. La mala noticia es que el 90% de las cosas que pasan con nuestros hijos es nuestra responsabilidad. La buena noticia es lo mismo. Con lo cual hay un montón de cosas que podemos hacer. Yo también tengo un nicho que trabajo a partir de pandemia, que me encantaría acá porque tenemos el clima ideal, pero no voy a hablar de eso. La obra de llama, ¿sufriste por amor alguna vez? Y no vamos a hablar de eso, quédense tranquilos, pero el 14 de febrero seguramente hagamos eso. A ver, ¿qué cosas les preocupan del vínculo con vuestros hijos? ¿Qué temas? Lo que charlemos en el laurel, de paso digo, lindísimo este lugar, muy bien elegido, Rude, queda en el laurel. Es una especie de pequeño grupo terapéutico. ¿Qué temas les preocupan de lo que sucede con el vínculo con vuestros hijos e hijas? Palabras sueltas, diga. Ahí te tocan el brazo, habla vos, dice. Sí. La desconexión por la tecnología. Está llegando en cuánto tiempo él o ella. En dos meses. Ok. La desconexión por la tecnología. Yo les cuento una cosa. ¿Tu nombre es? Luis. A ver, yo estoy muchísimo con este aparatito, por las redes sociales tengo un montón de excusas. Un día llego a mi casa y mi hijo Santi, que tiene 21 años ahora y es un gran maestro, estoy buscando el celular, no lo encuentro, no lo encuentro, no lo encuentro, pongo en Facebook, estas cosas que hacemos los mayores de 40, Facebook ya no existe para los chicos, están siempre, aclaro, una aplicación por delante nuestro para escapar al control parental. Esto tenemos que saberlo. Digo, bueno, me dejé el celular en algún lado, cuando terminamos de cenar, Santi me dice, toma papá, estás a mil, baja un poco. Me había escondido el celular. Nosotros los adultos estamos tan o más complicados que nuestros hijos con el uso de la tecnología. Cuando yo les pregunto a los chicos, cuán fácil les resulta hablar con nosotros, les resulta muy complicado porque estamos mirando la pantalla quizás tanto como ellos. Con lo cual, digo algo, una buena y una mala noticia, los chicos no nos escuchan todo el tiempo porque damos discursos largos, aburridos, pero no dejan de mirarnos. Somos ejemplo de nuestros chicos, con lo cual tenemos que regular, esto es cierto, Luis, el uso de las pantallas en ellos, pero tenemos que mirarlos a los ojos. Los chicos siempre nos dan señales de todo lo que pasa. Vamos a hablar un poquito, lo de hoy es como comprimido, en febrero vamos a tener un encuentro mucho más largo que el de hoy, pero esta es una primera aproximación. El tema de la tecnología es clave. ¿Qué otro tema les preocupa? La ansiedad. ¿Tu nombre? Anilda. Haceme acordar que hablemos de la cultura de la inmediatez. ¿Qué más? Ansiedad, tecnología, ¿qué otro tema? Los que están al fondo. Por acá, a mi izquierda. Señor. Mundo privado y mundo público. ¿Qué otra cosa? Hay una palabra que empieza con L que todavía no ha aparecido. El tiempo. Ajá. Ajá, tiempo que le dedicamos. Los límites. Ok. Vamos a hablar de límites. A ver, definamos entre todos ser padres y ser madres. Ser padres, ser madres, es dos puntos. Palabritas sueltas. Lárguense, lárguense, que esto... Guía. Guía, ¿qué más? ¿Ah? Acompañamiento. Acompañamiento. ¿Qué otra cosa? Orientación. Bien. A mí la definición que me gusta de ser padre y ser madres es acompañar a nuestros hijos en el camino del crecer y darles herramientas para que puedan entrar al mundo adulto de la mejor manera posible. ¿Sí? Esto. Y cuando yo les pregunto a los chicos, a los jóvenes en mis charlas, que ser niños, ellos me dicen ser niños es jugar, inocencia, jacuna matata, pasarla bien y demás. Cuando les pregunto qué es ser adulto... Bueno, ustedes son un grupo de gente que la pasa... En República Dominicana la pasan lindo. Y más si son del grupo amigos que comen. No, pero digo, ¿qué dicen los chicos cuando les pregunto qué es ser adulto? ¿Qué piensan? Un silencio. A veces yo estoy dando charlas con 800 jóvenes. Hay un silencio incómodo. Estrés, responsabilidades, problemas de pareja, la economía y demás. Con lo cual, no les estamos mostrando a nuestros hijos que crecer sea algo que sea interesante. ¿Sí? No les estamos mostrando eso. Y mi primer libro es Generación Nini Jóvenes sin Proyectos que ni estudian ni trabajan. Y el problema de los ninis tiene que ver, entre otras cosas, tiene que ver con dos cuestiones. Una de la que vamos a hablar ahora, que tiene que ver con los límites y una dificultad enorme que tenemos esta generación de padres y madres en la puesta de límites. Y la segunda tiene que ver con que no están viendo que el futuro sea algo atractivo porque lo que ven en nosotros como espejo no está bueno. Les digo un concepto muy chiquitito que a mí me ha cambiado la vida. Un director de orquesta, Benjamín Sander, dio una charla TED en la que decía yo salgo en la tapa de mis discos, pero ¿por qué salgo yo si yo no soy músico? Y Benjamín entendió que él salía porque su trabajo era hacer que los músicos dieran lo mejor de sí mismo. ¿Cómo veía él si estaba haciendo las cosas bien? Mira a los músicos a los ojos. Si los ojos de los músicos brillan, Benjamín dice yo estoy haciendo lo correcto. Si los ojos de los músicos no están brillando, yo tengo que ver quién soy que no tengo un mundo de ojos brillantes alrededor. Entonces, vean esa charla TED, es fantástica, es fantástica. Benjamín Sander con Z. Nuestro desafío como padres y como madres es contagiar un mundo de ojos brillantes para nuestros hijos. Educar la pasión como norte. Es el mejor legado, la mejor herencia que podemos darle. Jorge decía, ya conozco casi todos, qué maravilla. Jorge decía el tiempo que le damos. Mariana Walsh, a quien todos conocen, esta gran escritora y compositora, autora de Manuelita la Tortuga, tenía una canción que decía quiero tiempo, pero tiempo no apurado, tiempo de jugar, que es el mejor. Ese es el tiempo que tenemos que darle a nuestros hijos, ese es el tiempo que nuestros hijos necesitan. Y acá quiero oír la definición de padres y madres, es esta, acompañarlos para que entren al camino del crecer. Y hay una imagen que a mí me gusta mucho que es la de la torre de control de los aeropuertos. La torre de control del aeropuerto, el avión despega y la torre de control no va atrás de cada uno de los aviones, porque sería el cielo complicadísimo. Torre de control se queda en su lugar y cuando el avión necesita, manda el mensaje y torre de control está. Esta es la función que debemos cumplir, no como una madre de un paciente que no soportó. El hijo se iba de viaje egresado, acá lo llaman igual, viaje de graduación, en Argentina a los 18 años, 17 cuando terminan el colegio secundario, se van a Bariloche, al sur del país. Y esta madre lo despidió a su hijo, se fue rápido a su casa, agarró la camioneta y se fue atrás del micro. En la mitad del camino, un compañerito de mi paciente le dice, esa no es la camioneta de tu madre. Para el micro, efectivamente, no había soportado ser torre de control y se fue atrás de su hijo porque no soportaba la angustia del despegue. Tenemos que estar en el punto justo y acá les quiero preguntar, ¿quién le ha enseñado a sus hijos a andar en bicicleta? Ok, aprendió. ¿En qué momento, Héctor, excelente, en qué momento soltás, que esta es la pregunta más importante de la charla, porque da lugar a la frase más importante de la charla, ¿en qué momento soltás la parte de atrás de la bicicleta de tu hijo? ¿Cuándo? Lo que respondemos todos los padres es cuando lo vemos seguro. No, soltamos cuando nosotros estamos seguros. A lo mejor, a lo mejor nuestro hijo hace un año que dice, mamá, ya está con las rueditas mis amigos, ya están por cruzar los Pirineos y yo acá todavía, pero si nosotros no estamos seguros, no vamos a soltar. Y acá viene la frase más importante de la conferencia, tenemos que estar cerca de nuestros hijos para cuidarlos y lejos para no asfixiarlos. Me di cuenta, yo hago diagnósticos a primera vista, y me di cuenta que a vos esto de cerca para cuidar y lejos para no asfixiar, no es sencillo, porque nos da miedo, porque van a sufrir. Y acá les pregunto una cosa, ¿qué es lo que queremos todos y todas para nuestros hijos y nuestras hijas? Que sean muy, pero muy felices, exactamente. Y como queremos que sean felices, no les enseñamos a sufrir. Y si no les enseñamos a sufrir, no les enseñamos a crecer, porque en la vida se sufre, en la vida se sufre. Y ahí es donde viene la parte más difícil de la crianza, porque queremos que no les pase nada y que me duela a mí en lugar de ellos. Pero no se puede, y acá viene el gran problema de esta generación de jóvenes. Esta generación de padres y madres, y ahora en un ratito le voy a pedir a Diulca que lea un pedacito de mi libro, lo preparaste, ¿no? ¿Lo estudiaste? Ok. Esta generación de padres y madres es una generación de padres y madres amorosamente tibios. Y subrayo el amorosamente porque no es desde otro lugar que no sea desde el amor. Pero como no queremos que sufran, les sobreempachamos la vida, les damos la vida en bandeja, y después cuando crecen, no hay un padre y una madre que venga a resolver todo. No sucede, Anissa. Tenemos que dejar que se equivoquen, que tengan pequeños chichones de pequeñitos, y no fracturas expuestas de grande. A ver, quiero preguntarles, ¿qué es lo que más les cuesta en relación a la puesta de límites? ¿Gritan en República Dominicana para poner límites? ¿Padres y madres? Lo que charlamos acá en Laurel, queda en Laurel, así que tranquilos. La cámara borra todos los momentos complicados de la charla. ¿Gritan a veces? ¿Te vas a bañar a la una, te vas a bañar a las dos? ¿Sí? ¿Sucede? Sí. Ok. ¿Y por qué gritamos los padres? ¿Y por qué el tres es mágico? ¿Qué efectos poderosos tiene el número tres? ¿A la una, a la dos y al tres? Y nunca, nunca hacía, porque el tres me decía una vez un pequeñito, al tres no sé qué va a pasar, entonces hago caso ahí, porque no sé qué viene después. Yo les cuento un secreto, les cuento un secreto. El límite debe ser el equilibrio entre la firmeza y el afecto. Entre la firmeza y el amor. ¿Sí? El límite no es ni castigo, ni penitencia. El límite es consecuencia. Ahora, si yo como demasiada grasa y demasiado fritos, me van a dar mal los análisis del laboratorio, pero no porque el señor del laboratorio me ponga en penitencia, sino pues una consecuencia natural de aquello que hago. Entonces, desde el amor, tenemos que gestionar la puesta de límites. El título de esta conferencia, Rubi, me conoce a partir de una nota que yo escribo en el diario Clarín, respecto... Ah, él es el responsable, que hablamos por teléfono. Bueno, gracias a él y le damos un aplauso, si puede, gracias a él, o por culpa de él, no sé, después ustedes decían si es aplauso, guabucheo. Recordame tu nombre. Radamés. Radamés le marca a Rudi, el artículo en el que yo hablaba de educar con miedo o educar desde el amor. Y ayer en un en vivo lindísimo que hicimos con Miralba, hablábamos de esto, de cuándo, cómo nos damos cuenta si educamos desde el miedo o desde el amor. Y acá les pregunto, y acá me callo yo un poquito, y quiero escucharlos un poco más ustedes. ¿Qué es lo que más les cuesta, ahora que ya entramos un poquito más en confianza, del vínculo con los hijos a la hora de poner límites? ¿Qué nos pasa a los padres y a las madres con las emociones que se nos ponen en juego? ¿En dónde se nos juega la impotencia? Yo les cuento una cosa, cuando un niño siente que la madre o el padre está al borde de dejar la toalla y decir, no sé más qué hacer con vos, para los chicos es tremendo. Imagínense, yo ahora vuelo en un rato, vuelo Santo Domingo-Bogotá, Bogotá-Buenos Aires. Si el piloto abriera la puerta de la cabina y dijera, yo les pido disculpas, tengo un ataque de pánico, a mí la altura me da mucho miedo. Algún psicólogo, y yo no lo voy a poder contar, yo me tiro en paracaídas, yo no quiero estar en un avión con un piloto con un ataque de pánico. De la misma manera, un hijo no quiere estar en una situación familiar con una madre o un padre que le dice, no sé más qué hacer con vos. Y esto lo decimos muy seguido y es una generación de padres y madres. A ver, vuelvo a la primera noticia y después les voy a contar al final un cuento absolutamente optimista que es mi encuesto favorito. Hay un montón de cosas que podemos hacer distinto. Entonces, quiero que ustedes me cuenten qué es lo que más complejo les resulta en el vínculo, en el día a día. Después vamos a hablar un poquito de la tecnología, del tiempo de calidad, pero en la puesta de límites, en el educar, no es del miedo, sino es del amor y el respeto. ¿Qué es lo que más difícil les resulta? En donde sienten, acá me falta alguna materia que todavía no termino de entender. El trabajo de los adultos es poner límites. El trabajo de los niños es intentar romper esos límites. Con lo cual, digo, no hace falta repetir las cosas una vez, dos veces, tres veces, diez veces, porque son chicos, no son tontos. Entendieron, lo que pasa es que no les gusta. No podés jugar más, tenés que apagar. A los tres años es la etapa de los berrinches. En Argentina le decimos berrinches, acá, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, pataletas, berrinches. En donde van a, yo tenía un videito para mostrarles, bueno, un problema con la pantalla, pero de, bueno, cuando vuelvo en febrero les muestro ese video, que mostraba un niño haciendo un berrinche. y ahí es el cerca para cuidar y el lejos para no asfixiar y cuando son pequeñitos hay que acompañar con el cuerpo, ¿sí? Te vas a bañar y tu hijo no se va a querer ir a bañar porque quiere seguir jugando, ¿qué va a querer bañarse? Si está pasando bomba con los juguetes, ¿por qué se va a querer ir y meterse ajo del agua? No tiene ganas. Entonces, acompañadas amorosamente con el cuerpo, no desde la violencia nunca, a los padres en esta generación se nos ha caído una letra que es la letra D. Imagínense, esto estaba en una diapositiva, pero se cae la D, se junta pa y des y nos transformamos en pares. Lo cual para los hijos es una muy mala noticia. Porque nos necesitan padres, no pares. Amigos, van a tener un montón en la vida. Padres, nosotros solos. ¿Ok? Y el padre tiene que darle las herramientas para entrar al mundo adulto y las herramientas son umbral de frustración que entiendan que las cosas en la vida no son como uno quiere. Las cosas en la vida no es como uno quiere. ¿Sí? Y esta es una cuestión, a ver, esta generación es una generación que tiene un umbral de frustración muy bajito, a los 22 años quieren ser gerentes, ¿sí? Y esto es responsabilidad nuestra. Entonces, ¿cómo acompañar a un niño de 3 años? Desde lo corporal y dejando que haga el berrinche. Les voy a contar un cuento muy cortito, a mí me gusta mucho contar cuentos. La tristeza y la furia iban por ahí un día de muchísimo calor, mucho, mucho calor, paseando por un descampado. Y ven a lo lejos una laguna, la furia va corriendo, se saca las ropas, se zambulla en la laguna y la tristeza va despacito porque tiene tiempos más lentos. Se saca las ropas también, cuando la tristeza entra la furia ya está saliendo y la furia se pone la primera ropa que encuentra y se va. La tristeza que se queda saboreando el baño, cuando sale se da cuenta que la furia se había llevado todo puesta a su ropa. La tristeza de ninguna manera iba a estar desnuda por ahí, entonces se ponen las ropas de la furia. Desde ese día tristeza y furia van por el mundo con las ropas cambiadas. Cuando vemos a nuestro hijo furioso porque le dijimos que no, cuando nosotros estamos furiosos porque no encontramos la manera de que nuestros hijos nos entiendan, que entendernos entienden, lo que pasa es que no van a hacer caso fácilmente porque el trabajo de ellos es romper los límites que nosotros intentamos poner. Nos sentimos muy impotentes, si rascamos un poco detrás de nuestro enojo seguramente lo que está es la tristeza. Y a veces, y esto es clave, mi papá tenía un cartel en su oficina que decía sea tan amable de poner neuronas en funcionamiento antes que la lengua en movimiento. Y era una frase brillante que a mí me acompañó toda la vida. Y usémosla en los padres pues muchas veces y más con este aparato que tenemos... A ver, yo llegué de viaje, esto lo contaba en un... No recuerdo si era con Diul, creo que lo hablábamos en la nota. Bueno, lo conté en estos días. Yo viajo casi todo el tiempo, estoy muy poquito en Buenos Aires, y mi hijo más grande Santi es el que cuida entre comillas la casa, las perras y las cuida, las plantas no, las plantas las asesina porque no las ría cuando llueve. Y yo llegué un día muy tempranito de la mañana y la casa era un caos y me enojé muchísimo, me veía muy cansado, había viajado toda la noche y le mando, Santi no estaba, había ido a repartir amigos con el auto y empiezo a grabar un video, vos te pareces, mirá la casa y mi hijo ya sabía si la había dejado él. Y furioso le mando el video, cuando Santi ve el video me dice, tenés razón, llego y ordeno, pero ¿hacía falta el video? No, yo con barbijo, con la valija en la mano iba filmando, loco. Entonces, muchas veces los padres, una paciente, una madre en una charla me decía, yo me di cuenta, me vi, que esto lo charlamos ayer con Miralba también en el video, me vi amenazando a mi hija con una espumadera, con un cuchuflo en el pelo y diciéndole que si no ordenaba la pieza, ¿sí? Entonces, a ver, les pregunto, ¿cuáles son las batallas que, por qué cosas discuten ustedes con vuestros hijos? Sí. Buen día, decía que tengo un adolescente de 16 años y es complicado, como bien decías, los chicos de ahora tienen un muy bajo nivel de tolerancia a la frustración, pero se ponen de tú a tú con uno porque tienen mucha información, mucha personalidad, y no saben comprender los límites que uno le pone. Entonces, ¿cómo maneja uno un chico que se cree adulto, que está en búsqueda ya de su personalidad y que entiende que tiene la razón porque siempre tiene un argumento? La clave es sostener la letra D, no transformarnos en pares. Y acá hay un tema, tenemos media hora todavía, ¿ok? Hay un tema que a mí me preocupa muchísimo, ahora le voy a pedir a Diulca que lea este pedacito, bueno, me quiero olvidar, que tiene que ver con la adolescencia, ¿sí? En la adolescencia, y cuando yo les digo qué batallas estamos librando, ahora le voy a contestar a Maylen, pero quiero preguntar, ustedes acá en Dominicana también hay grupos de WhatsApp, ¿sí? De mamis y de papis, funcionan igual en Argentina, es terrible, es un invento nefasto de la posmodernidad eso, y cuando entra, por ejemplo, un domingo a la noche, un domingo a la noche, entra un mensaje al grupo de padres y madres, que dice, me pasás por favor el material del TP de Historia que mañana tienen que presentarlo, ¿sí? Y ustedes están viendo una serie, ¿eh? Y se enteran que hay, qué cosa rica que hay, se enteran que hay un trabajo, un TP de Historia que no sabían que tenían, ¿qué hacen? Yo quiero ver qué batallas eligen librar, ¿qué hacen con esto? Le mandan, le dicen, mirá mi amor, Mica, tenés un TP de Historia, fíjate, porque yo estoy viendo una serie, y ya está, ¿sí? Van como furia a la pieza de las niñas y se enojan, y dicen, lo único que tenés que hacer es esto, es la única responsabilidad, ¿sí, Anilsa, es eso? Ok. Ahí es donde, Mayleni, te contesto a ti. Digo, elijamos qué batallas librar. En un grupo de padres que yo coordinaba, un grupo de orientación a familias, una madre venía, era los jueves a la mañana, venía todos los jueves a la mañana y me hablaba del boletín de su hija, que mi hija me trajo porque era una madre autorreferencial, ¿sí? La nena no me estudia, la nena no me come, lo cual es buena noticia, porque si no tendría una pequeñita caníbal y todos los jueves hablaba del boletín de su hija hasta que yo le prohibí que hable del boletín de su hija porque basta el boletín. Un día viene, un día viene y nos cuenta, me pide la palabra, yo le digo, si es del boletín, no, me dice, no, no es del boletín, no es del boletín. Mi hija tiene, le diagnosticaron ahora un trastorno, una anorexia severa, está internada, hacía dos años que la chiquita estaba con un cuadro de anorexia, la madre estaba mirando el boletín, no miraba a ella. Entonces, con los adolescentes, hay un estado de resignación en Argentina y creo que en Dominicana por lo que he charlado con mucha gente es el mismo problema, el problema del consumo de alcohol y sustancias en adolescentes es gravísimo, los sábados los chicos se emborrachan, las guardias están atiborradas de comas alcohólicos y el adolescente se cree adulto, todavía no, son chicos, a ver, la ropa de niños les queda grande, la ropa de grandes les queda pequeña, ¿sí? Somos nosotros los que tenemos, Miralba tiene una adolescente de 16, somos nosotros los que tenemos que regular y decir esto sí y esto no, acá voy a leer yo un pedacito, justamente porque te amo es no, puedo acompañarte en lo que quieras o mejor dicho te acompaño pero diciéndote que no, todo esto que ves más bien todo lo que no ves porque sos chiquito todavía serán sorpresas que la vida te hará, podés llorar, patalear, escribir al cabo de unos años en tu diario íntimo que tuviste mala suerte que la vida es injusta, tal vez tengas razón, la vida no es justa, pero yo como papá trataré de hacer lo mejor que yo, esta vez es no, aunque te duela, aunque te enojes para cuidarte, para que entiendas que las cosas en la vida no se consiguen a los gritos ni pataleando ni amenazando porque te quiero, porque te cuido, porque es mi trabajo, esta vez amado hijo es no. Si tenemos esto claro, todo debería ser más o menos sencillo. Como se nos juegan las emociones y se nos juegan nuestra historia, ayer decíamos también en el vivo con Miralba una frase de Jean Paul Sartre que es creo que la frase más maravillosa que yo he leído, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. cargamos nuestra historia y dice Serrat, les transmitimos a los hijos nuestras frustraciones en la leche templada y en cada canción. Entonces, ojo, ojo con lo que les mostramos, ojo con la manera en que negociamos qué batallas elegimos librar, la de las piezas desordenadas, yo sugiero que no, que no se ocupen demasiado tiempo del vínculo porque ahí está lo que decía Jorge, bueno, qué tiempo tenemos si estamos poco en casa y el tiempo que estamos nos la pasamos discutiendo porque la libreta de calificaciones y la habitación desordenada, entonces no, porque los chicos vuelvo a decir, dicen sentirse muy solos respecto a nuestro acompañamiento. ¿Sí? Elegamos qué batallas librar, que sean las batallas que tengan que ver con aquellas cuestiones en las que se ponga en juego la salud de nuestros hijos y fijémonos que tengan los ojitos brillantes, ¿sí? Y si no tienen los ojos brillantes porque los chicos dan señales todo el tiempo, el tema es que a veces las señales nosotros no las podemos ver, ¿sí? Entonces, ¿cómo ponemos en juego a Nilsa las emociones, el miedo que nos genera que estén solos, el miedo que nos genera que sufran, ¿sí? ¿En qué parte te cuesta más? A ver, vamos a tirarle un tip a Nilsa que sufre. No, no te va a salir hoy, se vuelve en febrero. Tenés tiempo acá, febrero, cerca para cuidar y lejos para no asfixiar. La ansiedad es exceso de futuro. Y a ver, los hijos, los hijos sufren, en la vida se sufre. Yo les voy a contar algo que es público, pero que tiene que ver con quizás lo más doloroso de mi vida como padre, mi hijo Santi, y aclaro que ahora está muy bien, pero Santi tuvo un cáncer en una pierna hace dos años. Le apareció un sarcoma de Ewing, un tumor muy agresivo, y a ver, esto lo hice público, pues Santi me pidió, papá, escribí una nota sobre esto porque vas a ayudar a muchas familias. Y la nota se llamó, el tiempo se tuvo cuando me enteré que mi hijo tenía cáncer, fue una nota más difícil de mi vida, estuve dos meses, la escribía, la borraba, Santi la editaba, me decía, esto sacalo, esto está mal. Entonces, a ver, y ahí entendí que por más que querramos a Nilsa, hay cosas que suceden que exceden a nuestro alcance, que se le rompe un diente porque se cayó la bicicleta no es porque vos lo descuidaste. A ver, que haga un coma alcohólico, ojo, que haga un coma alcohólico porque vos le dejaste ir a una previa con 14 años sabiendo que iban a tomar alcohol y ahí sí es responsabilidad tuya, porque 14 años no puede decidir, ahí sí somos responsables y ahí me gustaría, Rodi, y dejo abierto esto para mi venida en febrero, me encantaría poder ayudarlos a gestionar una red de familias, que es algo que yo hago mucho en Argentina, red de familias es hacer bloque de adultos, ahí voy que hay una mano levantada atrás de Anilsa, en la mesa 3, una red de familias para desnaturalizar el disparate en algunas cuestiones en relación a la adolescencia. Si tienen ganas, Rodi, me parece que es un lindo trabajo para gestionar en febrero, sí, dime. Cuando te hablabas del tema de gestionar el miedo, yo creo que ahí me gustaría que nos dieras unas herramientas, en mi caso, yo tengo 17 años trabajando específicamente en materia de niñez y adolescencia, conflictos, que llegan a la justicia, que llegan a la justicia, otros logramos que no lleguen. Y yo lo traspolo con mi hija. Entonces, en el caso específico, bajo la teoría de que yo no quiero mi casa, casa de herrero, cuchillo de palo. Y cuando tú hablabas del grupo de WhatsApp, recientemente aprendí que con ocho años los niños deciden quiénes son sus invitados a los cumpleaños. En mi época, tú invitabas al curso entero. Y yo voy a un cumpleaños y ahí es que yo me entero que ahora ellos hacen su lista. Y venía el cumpleaños de mi hija. Yo nunca había visto eso. Entonces, cuando ella empezó a hacer la lista, me dio un ataque de pánico, cancelé el cumpleaños y me fui de viaje con ella. Entonces, yo dije, no, porque yo no me quería así. Y yo estoy fomentando aislar un grupo, pero por otro lado me dijeron que ella tiene que decidir. Entonces, eso, cómo convivir. A mí, si me da miedo, lo que hago es que no lo hago y me voy. Está perfecto y te voy a contar una intimidad. ¿Tu nombre es? Julia. Mi hijo Santi, que estaba viajando conmigo hace 10 años, me acompañó a una provincia a dar una charla. Después de la charla, cenándome, mire y me dice, papi, las cosas que vos le decís a los padres y escribís en los libros conmigo no te salen, ¿no? Entonces, efectivamente, en casa de Herrero cuchillo de palo. Ahora, ¿cómo actuar con eso? Me pedís herramientas. A ver, no negociemos lo innegociable, ¿sí? Si los chicos, con el poder que da la virtualidad y los grupos de WhatsApp, toman decisiones que no están en condiciones de tomar, por lo mejor, se arman grupos y hacen bullying y el bullying genera mucho sufrimiento y no pueden, ¿sí? desinvitar a un chico. Una cosa es que inviten a los mejores amigos, ¿ok? Ahora, se invitan a todos menos uno, como le pasó a la hija a una paciente y fue terrible. Ahí les explicaremos, les hablaremos de la empatía, les hablaremos del amor propio, les hablaremos de que lo que hacemos tiene consecuencias y tomaremos decisiones sin evitar el conflicto. Pues los padres, en esta vorágine en la que vivimos, Julia, muchas veces queremos evitar el conflicto, no queremos discutir, no queremos que sufran, no queremos que se enojen y ahí vamos acumulando problemas. Yo a los 18 años dejé de ir al dentista unos años porque había tenido una mala experiencia. Lo pagué a los 30 yendo toda la semana gastando un montón de tiempo y dinero, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que enseñarles a nuestros hijos es que lo que hacemos tiene consecuencias y sostener nosotros manteniendo esta asimetría que es lo que se nos borra porque nos confundimos, estamos poco tiempo, queremos llevarnos bien, queremos pasar momentos agradables, queremos disfrutar, queremos que nos quieran, tenemos mucho miedo, este es un miedo inconsciente a que dejen de querernos. Y no nos van a dejar de querer. Yo me pidieron una intervención hace muy poquito un grupo de familias de Ecuador en donde se habían muerto tres chicos en un accidente por consumo de alcohol. Uno manejaba alcoholizado, manejaba con dos amigos, se murieron todos, ¿sí? Y yo estaba trabajando con las familias y estaba organizando para que en las fiestas deje de haber alcohol porque los adolescentes, después charlamos si no es el tiempo, si no lo charlamos en febrero, el tema del riesgo del consumo de sustancias en adolescencia y demás. Y pasaba un muchachito para atrás, le digo, mira, quédate en cámaras, ¿no? Esto era por Zoom. Le digo, ¿qué pensás? Yo estoy trabajando con tus familias para ayudarlos en esto. ¿Está muy bien? Se murieron tres amigos. Nos vamos a enojar mucho, pero vamos a entender que nos están cuidando. Una chiquita en una fiesta, en una charla, perdón, en una charla me decía, yo les pido a nuestros padres que nos suelten las riendas, pero nunca las manos. ¿Sí? Entonces, tener claro, Julia, que evitar el conflicto es dejarles un conflicto a ellos, pues lo dejamos con habilidades blandas sin resolver. Charlábamos con José, ¿dónde es la José? Por ahí, ¿sí? Un querido amigo reciente acá en Dominicana, José Cabrera, gran tipo. Charlábamos con José de lo difícil que se hacen las empresas, encontrar personal que tenga habilidades blandas suficientes, gestión de emociones y demás. Entonces, no evitemos el conflicto, parémonos en este lugar de yo sé, a ver, porque te quiero, porque te amo, estas veces no, y no haces el cumpleaños y lo invitas a todos, una vez, una cosa que invitas a tres o cuatro, pero no puedes invitar a uno porque le estás haciendo mucho daño. Y los chicos, son chicos, no tienen idea del impacto que esto tiene, pero nosotros sí. Entonces, enfrentar la situación que es más trabajo, que es más trabajo. Pero a ver, decálogo del límite, ¿sí? Porque ya nos metemos en recta final. Sí. Hay una película que se llama Grupo de Familia, ¿sí? Francesa, Tanguy. Tenés que empujar amorosamente a tu hijo para que le resulte insoportable vivir con vos y quiera y necesite irse a vivir solo, porque si no, se va a quedar al infinito y más allá, como vas a leer. No, 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 con todo cariño y respeto, estás haciendo las cosas al revés. No, tenés que empezar a hacerle la vida incómoda porque si no, no crece, no es adulto. Adulto es aquel que tiene un proyecto económico propio, un proyecto afectivo en lo posible y que se autosustenta, ¿no? A ver, con la plata de mamá somos todos adultos, ¿sí? Esperá que ahí me tapan a Nilza, esperá. Ok, no, a Nilza no, a Nilza está acá. Haceme acordar, escribime, haceme acordar que te trae un Generación Indí para febrero, el 10 de febrero creo que estoy por acá. Tenés que hacerle la vida amorosamente incómoda. Estoy recalculando, digo que vamos a cerrar con, ahora, ahí voy, esperá que habían levantado mano por ahí, voy a contar, vamos a cerrar con la lectura del libro y mi cuento favorito en 10 minutos. Pero esperá que habían levantado mano por allá, acá y después voy contigo. Y había una mano por, por dónde, bueno, dale, sí. Nosotros crecimos conociendo quiénes son las familias, quién eran los amigos, nuestros padres conocían a todas nuestras amistades y quién eran las familias de nuestras amistades. Entonces, hoy, tenemos que convivir con un alcance donde sí, donde sí se conocen los amigos, el colegio, con quienes se relacionan, pero también hay unos amigos virtuales ahí que ejercen una influencia y es un poco como preocupante muchas veces lo que puede suceder. Hablábamos antes y Héctor nos explicó cómo andar en bicicleta. ¿Sí? Si yo sé andar en una bicicleta chiquita, puedo andar en una grande, en una más grande, porque sé porque tengo las herramientas. No vamos a poder, y vuelvo a Nilsa, no vamos a poder controlar todos los factores, por supuesto que hoy está la virtualidad, pero yo digo una cosa, esta es una frase que a mí me tranquiliza mucho. Los tiempos cambiaron, la esencia de nuestros hijos es la misma. ¿Sí? Un niño angustiado necesita un abrazo, ¿sí? Un niño asustado necesita que le demos seguridad y las herramientas que tienen que tener son, ¿sí? Para manejarse en la vida adulta, son tres. Umbral de frustración suficiente, sentido de responsabilidad y capacidad de decisión. Y agrego una cuarta que es gestión de las emociones. Y estar nosotros producida como torre de control. ¿Sí? Si hay cosas que les pasan que son complicadas, van a recurrir a nosotros. Si hay abierto, vamos a estar disponibles, ¿sí? Y ellos tienen que tener, tenemos que tener el vínculo. Hay un video que yo les quería pasar que va a quedar para febrero, porque nos ha fallado la pantalla, pero que tenía que ver con el vínculo del diálogo, la confianza y él disfrute compartido. ¿Sí? Nosotros tenemos que ser confiables para nuestros hijos. Que si un hijo tiene un problema, sepa que puede contar con nosotros y que ahí vamos a estar para aconsejarlo, para acompañarlo, para decirle esto no. A ver, digo muy rápidamente, hay un montón de cosas que quiero decir, pero tenemos el problema del tiempo, pero bueno, por suerte vuelvo en dos meses. A ver, los chicos, como crecer da miedo, se apoyan en tres muletas para animarse a crecer. Ahora voy a alumbrar la frustración que me preguntaba Jorge. Las tres muletas son el alcohol y las sustancias psicoactivas, una sexualidad muy temprana, cada vez más temprana al ritmo de las hormonas y no, y acá suspira, y no de las emociones. Un chiquito que venía a sesionar a un pacientito peticito, gordito, venía comiendo chupetines. ¿Chupetines dicen acá? Paletas, paletas. Venía del colegio y venía comiendo chupetines y me cuenta, Ale, una amiga me mandó una foto medio hot, digo no me muestres la foto, no quiero verla, me invita a la casa. ¿Vos qué querés hacer? Tengo ganas pero tengo mucho miedo. ¿Tenés tareas? Sí, un montón. Bueno, volvés a tu casa, le decís a tu amiga que no vas a ir y vas a hacer la tarea. Bueno, y se fue con la mochilita comiendo chupetines. Digo, son nenes y son nenas. Tenemos que darles herramientas para que puedan gestionar emocionalmente. A ver, los chicos hoy van rápido y este es un tema que a mí me preocupa muchísimo y yo en la Argentina soy medio llanero solitario con esto. A ver, ahora le contesto a Jorge y había otra mano levantada por acá. ¿Sí? Y el tiempo nos corre y otra por ahí. Ok. A ver, a mí el tema del consumo de alcohol y la adolescencia me preocupa tantísimo. Yo escribo en el diario Clarín, escribí una nota hace unos años, los chicos coquetean con la muerte con autorización firmada de los padres en el título. Se armó un revuelo enorme, me llamaron de una oficina de fiscalización de boliches, boliches son discotecas, lugares bailables, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires para armar estrategia conjunta. No pasó nada a los estados, por lo menos en la Argentina no les interesa si los chicos toman alcohol, es más negocio ser aliados de los chicos en esto que poner el límite. Yo quedo muy llanero solitario, he tenido problemas con el tema del consumo de marihuana, yo estoy absolutamente en contra del consumo de marihuana en jóvenes, un grupo de psicólogos que trabaja con reducción del daño a partir de una nota que yo escribí, pido derecho a réplica, digo, hay toda una cultura pro canábica y prosustancias en la juventud de la cual yo no formo parte, no estoy solo, pero digo, no es la corriente, no es el partido que va ganando, digamos, Entonces, umbral de frustración, esto, las cosas en la vida no son como vos querés que sean. Y, a ver, y te vas a enojar, como decía mi tía, vas a tener dos trabajos, te vas a enojar y te vas a tener que desenojar, porque yo en esta no negocio, voy a ir a esta fiesta en donde sé que corres riesgo de un coma alcohólico y yo no voy a soportar que mi hijo se muera, a ver, va a sufrir por cosas que exceden, mi hijo puede tener cáncer y puede tratarse y lo voy a acompañar, ahora, no va a tener un coma alcohólico porque yo sea negligente, ¿no? Y ahí no negocio. Ahora, si querés tener la pieza desordenada, qué sé yo, yo fumigo de la puerta para afuera, la pieza de mi hijo Santi, el animal más chiquito me abre la puerta, pero nada, qué sé yo, el resto de la casa yo lo tengo ordenado, la pieza no entro, no voy a discutir por eso, no voy a perder tiempo del vínculo con mi hijo en eso, pero en las cosas importantes donde tiene que ver la salud, ahí no negocio. Dos preguntas, un cuento y quiero que Diul que le dé un pedacito del libro, vos habías levantado la mano hace mucho, sí. Sí, buenos días a todos. Mi hijo de 8 años, él prácticamente, él me hace entender que yo tengo que esperar que él quiera hacer lo que yo le, o sea, él prácticamente me reta que si tú me sigues insistiendo, yo no lo voy a hacer, es cuando yo quiera, entonces yo prácticamente cedo, por ejemplo, hacer la tarea o irse a bañar, algo tan sencillo como eso, no, es como cuando yo quiera, cuando yo termine de ver esto. y me pasa mucho con eso también, soy maestra de inglés, de niños y a veces me topo con niños, por ejemplo, que me retan a, yo no voy a hacer eso, yo no lo voy a hacer, lo terminan haciendo, pero como que entienden como que tengo que insistirle y como tratar con niños así que ahora mismo veo muchos así como que básicamente nos respetan como la autoridad. Ocho años, ok, mi amor, no querés hacer la tarea, no hay problema, yo no voy a discutir con vos, la pantalla la apagamos, no mamá, no, no, la pantalla la apagamos, si, pues vos no hacés la tarea, no hay manera, tu nombre es, Priscila, no hay manera de obligar a un niño a estudiar, ni acá, ni en Argentina, ni en Hong Kong, ni en Londres, no hay manera de obligarlo a estudiar, si hay manera de apagar los dispositivos por los cuales se distrae y no estudia. Y después, a ver, si no quiere estudiar, y bueno, se llevará alguna materia, repetirá de año en el peor de los casos, no vamos a arruinar nuestro vínculo por obligarlo a un paciente mío, lo habían dejado sin nada, le habían quitado todo y no estudiaba, meditaba. La madre era profesora de yoga y un día lo encuentra haciendo Hong Kong, pero no estudiaba porque no quería estudiar hasta que fue un problema de él. A ver, y acá creo que hay que detenerme un minuto. La voracidad de los adultos genera la inapetencia de los hijos. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Si yo estoy estudia, 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 el chico va a ser y no va a estudiar, va a actuar en confrontación. A ver, no negociamos en aquellas cuestiones que tienen que ver con la salud de nuestros hijos. ¿Sí? Pero si estamos, una vez una madre en una charla me dice, mi vida es un infierno, ok, contame, la pieza de mi hijo es un asco. No, pero contame por qué tu vida es un infierno, porque la pieza de mi hijo es un asco y ahí yo no entendía. La mujer estaba obsesionada y en un mes volvía a esa ciudad en un mes a dar charla. Dejá la pieza de tu hijo, olvídate. La hija, la chiquitita, le decía a mamá, yo quiero que me adopten, no quiero más vivir acá, no aguanto más. ¿Sí? Cuando vuelvo al mes, la madre, la mujer me dice, la primera semana te odié, eres insoportable, pero a los 10 días llego y lo veo a mi hijo acostado en mi cama y le digo, ¿qué pasó? Mi pieza es un asco. Ok. Ahí se transformó en un problema del muchacho y no de la madre. Entonces, no discutas con tu pequeño de 8 años porque no quiere hacer las cosas. Ok, mi amor, listo, apagamos la pantalla. Va a llorar, va a decir que sos la peor madre del mundo, página 42 de mi libro, lees porque te quiero, porque te veo. ¿Sí? Esta vez es no. ¿Sí? Y en algún momento él va a estudiar, no porque le interese demasiado, sino porque quiere ver la pantalla que vos le quitaste como consecuencia de que no quiere estudiar. Pero no vas a pulsear, porque si no se hace, a ver, se nos va la calidad del vínculo. Pablo y Néstor tienen niños pequeños y Néstor cuando los niños lloran dice, bueno, ya, 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 ya. Y Pablo dice, no hay que dejarlo llorar. Esto tiene que ver lo que pasa acá con, espérenme, vengo al centro así me escuchan, con la parentalidad compartida y con hacer bloque. Yo te ayudo, Néstor, después me escribís por inbox, digo, gestionemos que las emociones fluyan, no taponemos las emociones de nuestros hijos. Y a veces, este es todo, es un libro que yo tengo escrito que es Padre, Rehena, Dijos, Tirano, que habló solamente de eso. Gestionemos nuestras propias emociones, a vos te debe dar mucha ansiedad y mucho nervio cuando ves que tu hijo llora, 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 llora y no para. Bueno, ya, 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 ya no llores y ahí lo que educamos es las emociones se silencian. Y después, cuando silenciamos las emociones, nos enfermamos. Los varones, además, tenemos un montón de mandatos horribles, las mujeres hacen mucha más terapia y los varones van mucho más al cardiólogo. Y esto no es un chiste, esto es así. Entonces, gestionemos las emociones de nuestros hijos. Tenemos que cerrar, puede Anissa, si no, me mira con mirada asesina, le voy a pedir a Diulca, con quien hicimos una lindísima nota en la tele. ¿Cuál es la Diulca del principio o del final? Y acá llegamos finalmente, los sueños antes del existir, los sueños, el amor antes de conocernos, el amor, los miedos, todos ellos, irracionales, absurdos, reales, los miedos, la tristeza, presente y calma, tantas veces presente, la tristeza, la felicidad inmensa, infinita, indescriptible, protagonista absoluta de esta historia, el orgullo, pecho henchido, frente alta y el sol en la cara, el orgullo, la rabia, también ella, aunque no nos guste, parte de la historia, parte de este asunto, la rabia, y acá estás, volando solo y allá está, ahora solo disfrutar, disfrutar y disfrutarte y seguir acompañando, ¿sabes qué? estaremos siempre, siempre cerca para cuidarte y lejos para no asfixiarte. mi cuento favorito, y agradecer, antes de esto, agradecerle al señor Rudy de los Santos, que es un personaje, que yo quisiera contar, yo cuando, a ver, un minuto antes del cuento, con Rudy empezamos a hablar hace cuatro meses, y era muy difícil hablar con Rudy desde Argentina, los que lo conocen a Rudy saben de qué les hablo, hasta que llegué acá y entendí todo, entendí cómo funciona el planeta Rudy, que es otro universo paralelo, y es un tipo muy querible, y estoy muy contento de estar acá. Y a ver, Rudy es Hakuna Matata, ¿sí? Hakuna Matata, el Rey León, sin preocuparte, tranquilo, tranquilo, no está la pantalla, no pasa nada, y efectivamente, tenemos mucho para aprender a Rudy. A ver, mi cuento favorito, gente, y agradecer, agradecer lo lindo, que me han tratado, que me están tratando, porque todavía no me he ido de acá, a José, a Miralba, a Elianta, a Rudy, a Danilsa, a Pamela, que no sé si estuvo Pamela, y a toda la gente que me está dando mucho cariño acá en República Dominicana, hay dos pequeñitos, quedan un montón de temas por hablar, pero bueno, vuelvo en febrero, dos pequeñitos que son discípulos de un sabio en el lejano oriente, y hartos de que el sabio siempre tenga respuestas para todo, dicen, vamos a hacerle una trampa al sabio, voy a agarrar una mariposa azul, la voy a poner entre mis manos, y le voy a decir, a ver usted sabio que sabe tanto, dígame si la mariposa que tengo entre manos está viva o está muerta, si me dice que está viva, aprieto muy suavecito y la mato, si me dice que está muerta, abro las manos y la dejo volar, no tiene chance el sabio de dar con la respuesta correcta, iba contento, el nena nervioso, a vencer a su maestro en un día muy importante, se planta, temblando, le propone hacer tejo, a ver usted sabio que sabe tanto, dígame si la mariposa que tengo entre manos está viva o está muerta, y el sabio que por algo tenía la barba larga y blanca, le sonríe con ternura, le acaricia la cabeza y le dice, depende de vos, está en tus manos. La buena noticia gente es que absolutamente todo lo que hemos charlado, inclusive lo que decía la amiga que tiene a su hijo de 23, muy cómodo viviendo con ella, 26, todo lo que hemos charlado, es hija, hija, hija de 26, ok, todo lo que hemos charlado es mariposa azul, depende de nosotros, Einstein decía que la locura es aquel que quiere que algo distinto le pase en su vida, sin hacer nada diferente, hagamos cosas diferentes en la crianza para poder acompañar a nuestros hijos, a que sean hombres y mujeres plenos y plenas. Gente, muchísimas, muchísimas gracias, seguimos en febrero, gracias Rudy, gracias al grupo Gala, muchas, muchas gracias por la escucha. Más que una conferencia, fue una conversación, dénse a ustedes mismos un aplauso también por mantener esa interactividad, y es que en los tiempos que vivimos, cuando tratamos temas, que atañen a la intimidad familiar, sobre todo la relación con nuestros hijos, la verdad es que nos apasiona, y así lo hicieron manifestar ustedes a través de sus opiniones, inquietudes sobre este tema. Muchísimas gracias nuevamente a Alejandro Stritman por acompañarnos en el país en esta ocasión, volverá en febrero y esperamos volverlos a ver, y a ver cómo va avanzando, qué aprendieron, qué aplicaron a partir de esta conferencia. señores agradecer nuevamente a Rudy de los Santos por proporcionar este tipo de eventos, agradecer a Seguros Banreservas, agradecer a Seguro Nacional de Salud, Senasa, y también agradecer al Departamento Aeroportuario por hacer esta actividad una realidad. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, arroba amigos que comen, y también arroba revista Gala RD. Gracias a todos por acompañarnos en esta mañana, pasen feliz resto del día. ¡Gracias!